El 18 de diciembre 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 Cuando rompe con la democracia cristiana No rompe por razón de principios, cuidado Rompe fundamentalmente porque para nosotros Desde ese momento, y esto sigue vigente En un país subdesarrollado con las características del Perú Más importante es afianzar la institucionalidad democrática Que inventar sistemas de desarrollo o de control en lo económico Y que los cambios estructurales con ser importantes Tienen que hacerse dentro del cauce de libertad En democracia con un afianzamiento real de las instituciones democráticas Tan es así, usted entonces, digamos que ha rebajado un poco su entusiasmo fujimorista de hace algún tiempo Cuidado, nosotros hemos sostenido siempre una cosa muy concreta No le damos pase al señor Fujimori como autócrata Porque la institucionalidad democrática Porque la institucionalidad democrática es más importante Pero no podemos ignorar que el señor Fujimori Ha hecho una apertura económica Controlando la inflación Reinsertando al país en la economía internacional Independientemente de los problemas de la violencia Del senderismo y del terror Y que en consecuencia, desde el punto de vista de su política económica Con muchas fallas, está en la dirección correcta Es la que habría hecho usted Que nosotros habríamos hecho con algunos otros principios Que son básicos y fundamentales Aunque es un poco complejo de explicar Para nosotros, una economía de mercado Tiene que ser una economía social de mercado Y se sustenta como factor fundamental En los principios de subsidiariedad y suplencia ¿Esta es una economía social de mercado? No ¿Qué le falta? Precisamente la aplicación de los principios de subsidiariedad y suplencia Nunca un organismo superior Puede realizar tareas que estén en aptitud de realizar un organismo inferior En consecuencia, cuando este gobierno, por ejemplo No entrega competencias a las regiones y a los municipios Que están en aptitud de poderlas cumplir Y las absorbe Concentrando el poder Está en una mala línea Este gobierno Pero si Fujimori es tan bueno ¿Por qué no votar por el 2000 también? Permitiendo, por supuesto, su reelección A todo costo Aquí hay también otra cosa en la cual tenemos que precisar conceptos Aquí nos preocupamos mucho No, pues, pero usted está ocultando una gran diferencia, doctor Su Fujimorismo le impide ver todo el panorama Ah, cuidado Déjeme, déjeme No estamos por la revisión y la hemos atacado en todas sus formas Cuidado No, lo que quería decirle era Nicole ni González Son capaces de hacer lo de las actas de Huánuco Nicole ni González Son capaces de utilizar con absoluta impudicia El dinero del Estado para su propia religión Lógico Ahí hay mucho cuidado Extrema distancia Muchos escrupulos La razón por la cual en los países subdesarrollados La defensa del principio de la no religibilidad inmediata es básica Y nosotros la protegemos Usted la mantiene La mantenemos total y la hemos mantenido siempre Algo más Léase el artículo correspondiente a la constitución del año 79 que llevó a nuestro espalda De manera que nosotros en eso somos terminantes El Perú, país subdesarrollado No puede, por desgracia Darse el lujo de poner como candidato Por lo excelente que haya podido ser un presidente Y este no lo es sino en un campo más No en los otros Porque este es un país sujeto al uso de la influencia y del poder en beneficio propio Y eso corrompe Y destruye la democracia En consecuencia frente a una reelección No la admitimos ni por vía directa ni por vía indirecta Ni por interpretación auténtica ni por nada Simplemente el Perú no es un país que esté todavía en condiciones de poder ir a una reelección Con candidato que ejerce el poder Doctor Medoya ¿A quién admiró más en su momento? ¿A Fernando Belahunde, su amigo que llegó a la presidencia dos veces, como usted ninguna? ¿O a Pinochet, que tuvo el coraje, según sus amigos, de hacer lo que algunos no se atrevían? Mire, no, yo nunca había admirado a Pinochet y siempre también lo he combatido Cuidado Que la gente haya... ¿Y son preguntas caposas? No, pero esa cap... Y le agradezco ¿Por qué? Porque cuando planteamos en la campaña del año 85 Nuestras plataformas de política económica Con economía abierta Propiedad privada, iniciativa privada, riesgo privado Presencia menor del Estado Cuando planteamos esos principios Dijeron que Iván Rivera, ministro posterior nuestro Había plagiado el plan de Pinochet Y los ingenieros o los matemáticos o economistas de la Universidad del Pacífico Dijeron que el programa del PPC era el programa pinochetista Chile en este momento, con todos los defectos y los excesos que puede haber cometido el señor Pinochet Está revisando sus criterios con respecto a ciertas políticas del señor Pinochet Principalmente en el campo de la apertura Que le ha permitido a Chile correr a tal velocidad Que nos lleva tranquilamente 15 años de adelante Y con gobiernos democráticos de coalición Que no han rectificado, sino en sus ángulos sociales Las políticas económicas en lo matriz Que han seguido manteniendo En consecuencia, cuando nosotros hemos sido acusados de pinochetistas Lo fuimos solas y exclusivamente Porque había una cierta coincidencia En cambio con Fernando Belaunde Gran señor Gobernante demócrata Pulquerismo Hombre que vive en la sencillez de su vida Después de haber ejercido el poder dos veces ¿Jamás envidió sanamente a Belaunde? Él lo habría podido sentir Si algo hubiera encontrado en mí Que fuese de emulación Mucho hace el hecho de que yo fuera alcalde de él En su primer gobierno Y me acostumbrara a tratarlo Siendo yo un dirigente político en ese momento Y no fundador de un partido Lo tratara en la condición de presidente Y fui su ministro de estado Precisamente cuando comenzó su primer gobierno Vamos a hacer una pausa doctor Begoya Si usted me lo permite Yo quería hacerle una pregunta En esta segunda parte tras la pausa Se ha publicado este libro Excelente Que seguramente usted ha oído comentar Su santidad De Carl Bernstein y Marco Politi Dos periodistas Bernstein, el famoso del Watergate Y aquí hay un relato minucioso De los encuentros de su santidad Juan Pablo II Con emisarios de la administración Reagan Con el propio Reagan Y la concertación política Clarísima entre el papado Y la CIA Mire usted Vamos a hablar de esto Con el doctor Bedoya Reyes Que ha puesto cara Casi nada Que ha puesto cara a Luciferina Yo he venido por los 30 años Y voy a enjuiciar al pata No, no pido Yo pido solamente una opinión Muy bien Tras la pausa Como va Bueno y aquí en este libro Tal como decíamos Al finalizar la primera secuencia De nuestra entrevista Con Luis Bedoya Reyes En este libro De Carl Bernstein y Marco Politi Está relatado Todo el proceso De la conexión De la administración De Ronald Reagan Y de la CIA En particular Con su santidad Juan Pablo II Por ejemplo Por ejemplo En la página 382 Después de contar Cómo el enviado especial Vernon Walter Le enseña La primera vez Que se encuentra En el Vaticano Unas fotos Tomadas por el satélite En la frontera polaca Y en el puerto En el puerto de Danze Desembarco De bituallas De guerra Y de armamento Y en la frontera polaca Movilización De las tropas Del pacto de Varsovia Para una posible invasión Eran los tiempos En que solidaridad Estaba En pleno auge Y por lo tanto Amenazaba Severísimamente Al régimen Estalinista De Polonia Quizá el mayor secreto Dicen los autores En torno al desenlace De la guerra fría Fue que desde Muy poco después De la visita del presidente Al papa En 1982 Y hasta el desmantelamiento Del muro de Berlín En 1989 El gobierno de Estados Unidos Invirtió Más de 50 millones De dólares Para mantener vivo El movimiento Solidaridad Desde luego Juan Pablo II Sabía sobre el ambicioso Alcance de esta operación Conducida Por la CIA En fin Un párrafo De tantos Pero además Está retratado Esto Sin Sin voluntad Atea Sin mala fe Como un fenómeno político Ronald Reagan Dijo El papado Es un poder Terrenal Y este Pequeño estado Artificial Que es el Vaticano Es una potencia espiritual Y había que usarla Juan Pablo II Lo permitió ¿Qué opina El líder social cristiano Del Perú Luis Bidoya Reyes De esta Introducción brutal Del papado En la política activa De la guerra fría? En la historia De la iglesia Los grandes procesos Del mundo La han tenido Siempre presente No solamente Es el mecenazgo En el tiempo Por el renacimiento Ni la presencia De los ejércitos Del Vaticano Cuando los tenía Y era un estado Dentro de Italia En las guerras propias De la época Sino que normalmente El pontificado Siempre ha tenido La responsabilidad De los cientos De millones De hombres Que somos católicos En el mundo Y conforme A la circunstancia De cada una De esas comunidades De iglesia Dentro de un país Y la iglesia Siempre prestó Todo tipo De apoyo Y ayuda No solamente A la gente En concreto Que estuviera Dentro de su confesión O fuera de ella Sino que además Se interesó Vivamente Porque ciertos procesos Los de libertad Entre otros Pudieran realizarse Dentro de las artes Propias De la inteligencia La inteligencia No puede ser ajena A la iglesia La iglesia Es una potencia En el mundo Y conduce La situación No solo De las almas Sino la concreción Específica De los hombres cristianos Donde quiera Que nos encontremos Bastante Bastante Indescifrable Su explicación Doctor Nada de indescifrable Un poder Como el papado No puede estar Ausente En ningún hecho Importante Del mundo El fin Justifica los medios Entonces No Asociarse con la CIA Para tumbarse A Jaruzelsky Vale la pena Dígalo Y todo el mundo Creerá que es sincero No es No es Yo no conozco No conozco el libro Ni conozco el detalle Ni puedo atreverme A hacer una afirmación De certidumbre Con respecto Al hecho concreto Pero lo que sí Puedo decir Porque es históricamente Demostrable y cierto Que la iglesia No está ausente De ningún gran Acontecimiento De la humanidad Muy bien ¿Qué quedará Del Partido Popular Cristiano Al margen De una sigla Respetable Electoralmente Disminuida Y se diría Que sobreviviente Yo diría Que ese epitafio Prematuro Que ya lo escuchamos En tiempos de Odría Y que después Lo repitió Alan García Y ahora lo dice El señor Fujimori Simplemente Se va a enfrentar Con la realidad De los hechos Y la historia Las ideas No mueren Y nosotros Creemos ser Depositarios Y portadores De una concepción Social Aplicada En el terreno Político Con ideas Que no son Nuestras Que están Inspiradas En la doctrina Social De la iglesia Y que han Tenido Antecedente En el Perú Desde los tiempos De la red Unnovar Hubo en el año 1891 Pero concretamente En la década Del 20 Después Con la figura De Víctor Andrés De la UNDE Después Con la figura De don José Luis Bustamante Rivero Y en las Concresiones Políticas Que a lo largo Del tiempo Han existido Somos portadores De una antorcha Que ha tenido Luz antes Que de repente Ha empalidecido En nuestras manos Y que podrá Recobrar Su luz propia En manos Más jóvenes Y renovadas Yo no creo Yo no creo Que un partido Que tiene Ideas Doctrina Principios Sea un partido Que esté Condenado A perecer No somos Por más Caudillista Que sea No lo es Por más Personalizado Que haya sido La política La política Decía Mario Polar Es antropomorfa Y eso Por desgracia Es una verdad Yo creo que Su partido Tiene El pico De un tucán El plumaje De un tucán El vuelo De un tucán Y se diría Que la solemnidad De un tucán Entonces Y todavía La juventud Del tucán A pesar de La vitalidad Del tucán No lo discuto Y en consecuencia No creo que Podamos enterrarlo Tan prematuramente Y menos desde ahora Inventar su epitafio Acabo de estar Hoy en la noche En un acto Que a mí Me ha llenado De satisfacción Nuestro Secretariado De Juventudes Invitó A los Dirigentes Juveniles De todos Los partidos Políticos Incluyendo Cambio 90 Y vengo De pronunciar Las palabras Iniciales De un foro En que estaban Los representantes Del APRA Y de Acción Popular Estaban los representantes Del foro democrático Como de Cambio 90 ¿Usted cree Perdóneme Que es posible Entonces Una resurrección De los partidos? No Yo creo que Habrá que entregar En manos Nuevas La confrontación Frente a realidades Nuevas ¿Por qué queremos Empeñarnos En imaginar Que esta época Es una época Corriente? Leía hace pocos días A un autor Que decía Esta en verdad Es la época De los cambios O estamos En un cambio De época Y cuando uno Piensa en que Ya llegó a la luna Y que la bomba Atómica En verdad Prosigue Y que la cibernética Ha revolucionado Y que en Singapur Están reunidos Nuevamente Para ver Cómo hacen La organización Mundial El comercio ¿Y a cuál Es su conclusión? Mi conclusión Es que estamos Frente a un mundo Que se está abriendo Igual que ocurrió Con el renacimiento Igual que ocurrió Con la etapa Contemporánea Igual que ocurrió Con Roma Invadida En la cultura Por Grecia A la que había derrotado Hay cosas que no cambian La iglesia por ejemplo No, ¿quién dice que no cambia? La iglesia no cambia Como institución Y la intermediación social Que ofrecen los partidos Resulta difícil de sustituir O no O sí resulta fácil de sustituir Nada Nada es difícil Ni imposible en la vida Y la intermediación social Y la intermediación política En la formación De la opinión pública Que es la tarea fundamental De los partidos políticos Está en este momento Cruzada por muchas cosas Por ejemplo La velocidad de las noticias Que acabo de estar oyendo Comentando Y las palabras sutiles Deslizadas por el comentarista Que las presenta Pero que forman opinión Pero que forman opinión En el instante Yo en mi partido político Por muy dictador que me diga Tendría que haber ido A un comité sesionado Presentada la cosa Debatida Consultada Para después resolver En cambio La televisión llega Ingresando a las casas En el instante mismo En que da la noticia Pero también la comenta Formador de opinión pública Cuando ustedes presentan Y concretamente En este programa Todo este caso Que hemos estado viendo Del general Robles Como lo que vemos De la municipalidad Sin necesidad De sutilezas De frente Simplemente En la selección De las escenas En los comentarios Coordinados de ellas Estamos o no Formando opinión Desde aquí Están formando opinión Y no es partido político Y nos lleva Una ventaja ¿Qué me quiere decir Doctor Bedoya Yo soy secretario general Y no conductor Modesto De este programa Modesto Más grave que eso La responsabilidad Grande de quien Desde donde está sentado Ha adquirido Cuidado con Comenzar a Doctor Pau Usted sabe que yo No me la creo Formando opinión Es que no Si los partidos políticos No se percatan Que la televisión Igual que en el caso Del tejido social Las estructuras de base Vaso de leche ¿No es verdad? Club de madres Constituyen formas nuevas De expresión participatoria Que dejó de ser Monopolio de los partidos políticos En cuya concepción E interpretación Consiste la modernización De los partidos Para saber cómo Adquieren la velocidad Que han perdido Y además del dinamismo La concepción globalizada Que estamos frente A un mundo distinto Si esos partidos Mejor dicho No se adaptan a eso Mueren Mueren Indefectiblemente mueren ¿Y el suyo Cómo está en coma? Yo diría Detrás de lo que he visto Hoy con los jóvenes Que se han reunido Que es sangre nueva Sangre nueva Sale de cuidados intensivos El PPC Yo diría Que no ha entrado A cuidados intensivos En ningún instante Que lo más que puede Haber ocurrido Es que haya tenido En fin Un reposo terapéutico Pero de ninguna manera La necesidad De ingresar A cuidados intensivos Nunca ha estado grave Y siempre ha estado vigente Y por eso he recordado Lo que nos dijeron Velasco nos enterró Varias veces Y Odría Desde antes ¿No? Y todavía recuerdo Cuando El propio Alan García Al firmar En Piura La ley De descentralización Y de regionalización Prácticamente notificó Al país Que comenzaba Una nueva época Y el año Que triunfaron ellos El 85 No solo Guaitita Dijo que había Para 50 años Sino también La izquierda Se encontró Con que Comenzaba Una época Distinta Y todas las izquierdas De América Pensaron Que había llegado A la segunda etapa De la transformación ¿Tenemos que hacer Un corte? ¿Sí? Hacemos una Pausa Si usted me lo permite Por favor Yo encantado De seguir hablando Dijo Dice que yo Le estoy quitando Su trabajo Doctor No Ahora usted Me está quitando El mío Pausa Muy bien El doctor Bedoya Reyes Ha pretendido Crearnos algo De sentimiento De culpa Por esto De abrumarnos Con la responsabilidad Que en mi opinión En mi modesta opinión Resulta Demasiado Subrayada Desde su perspectiva Efectivamente Podemos Ayudar A crear opinión Pero No inventamos La opinión Probablemente La interpretamos Jamás La producimos Jamás La hemos producido Y creo que Jamás La vamos a producir Ese es el límite Maravilloso Y exacto De la prensa Eso es Lo que siempre Impide a los hombres De prensa Creerse Demasiado Las cosas Y en todo caso ¿No será doctor Bedoya Que la televisión Ha jugado en estos Últimos tiempos Un papel Que alguien debió jugar Entre otras cosas Por el receso De los partidos políticos Que parecían Hibernados? La hibernación De los partidos políticos En el Perú Tiene otra clase De razones Independientemente De lo que ha significado El término De la guerra fría Y la desaparición De la confrontación La pérdida De lectura Por los partidos De la izquierda En razón De que la matriz Había desaparecido Detrás de la caída Del muro de Berlín Y de la desintegración De la unión soviética En el caso Del Perú Dramáticamente El mal gobierno De Alan García Silenció A un tercio Del electorado Que era el APRA O un poco menos Y silenció Al alto porcentaje Que en ese instante Representaba todavía La izquierda En países como el nuestro De manera que ha habido Prácticamente una parálisis Nacida por En dos de los sectores En cuanto A la Situación Curiosa Del señor Fujimori El silencio De estos dos sectores Que han sido Dinámicos En la política Nacional En las últimas décadas Resultó comprometido Porque por puro Antibargallosismo ¿Verdad? Prácticamente Orientaron a su gente Para que votaran Por el señor Fujimori En la segunda vuelta En consecuencia Quedaron inutilizados Paralizados Dentro del proceso Político Simultáneamente Será en el caso De Fujimori Un fenómeno Muy curioso Que es el que A la vez Nos paraliza De ser Un socialistón ¿Verdad? En la televisión Dando opiniones En un programita Que tenía Así es Pasa Y después De su programa De campaña Pasa prácticamente A ser un hombre De la economía abierta ¿Verdad? De la apertura internacional Con lo cual Entonces nosotros mismos Dijimos Bueno ¿Cuál es el discurso Auténtico En la tarea Que este hombre Se propone? Además Durante los dos Primeros años Simplemente Para nosotros Incluso Cayó la responsabilidad El año 91 De que un hombre Como Ramírez Del Villar Asumía por voluntad Siendo nosotros Minoritarios Absolutamente Minoritarios En la Cámara De Diputados Ramírez Del Villar Asumía la presidencia Y Felipe Osterle En la presidencia De ese lado Y teníamos entonces Que comprender Que no teniendo La significación Política correspondiente Nos tocaba Como partido Actuar con la responsabilidad De respaldo A los hombres Que estaban Al frente De un poder Del Estado Hemos hablado De lo mejor Del fujimorismo Y usted lo ha dicho ¿Y qué es lo peor? ¿Qué es lo peor? La fujimorismo Es fatal Y con disculpas Porque no me gusta Tampoco hablar De un presidente De la República Pero hablando En confianza El chinito Es pleitista Y no puede uno Corregirlo Le gusta pelear Y se pelea Con Tutti No estamos viendo Detrás de lo que Acaba de ocurrir En vez de ver Cómo en fin Asume el poder Pero no como autoritario Sino como hombre De conciliación Y de manejo O sea Tientas salidas Posibles Frente a realidades Evidentes Es una evidencia Que no puede ir A la reelección Sin crear Una situación caótica ¿Sería caótica? Yo diría que es caótica Porque va a haber Tal resistencia Y al mismo tiempo Tal incredulidad Si se produjera Un triunfo de él Tal incredulidad En una seriedad electoral Que detrás de eso Volvemos a estar Desordenados totalmente Como República De manera que Hay un cierto Temperamento Seguramente Yo creo que Él dice a veces En sus comentarios Y de que se queja A veces Es muy parecible a mí Yo creo que No dice mentira Hay muchas cosas Que seguramente Todos tenemos de común Pero en el caso de él Es mandoncito No es verdad Autoritario Pero le falta La flexibilidad Y la muñeca Suficiente para entender Que debe En este instante Asumir la responsabilidad Inmensa De presidente De todos los peruanos En lo político Para los efectos De buscar una salida Conveniente Hacia el año 2000 Y yo creo que En fin Todavía no hemos Terminado las batallas Pero tengo la esperanza De que en algún momento La reflexión se imponga Y podamos todos Conducirnos Por vía No de que ya nos pusimos De acuerdo en todo En ese momento Hemos desaparecido Simplemente tenemos Formas civilizadas De poder discrepar De respetar al que gana De ver al país Como el objetivo De nuestra acción De poder fiscalizar Si somos oposición ¿Sigue usted siendo El líder del PPC? Soy el fundador Sigo siendo el presidente He pedido Que en un congreso Se me releve Ya pasó los 70 doctor ¿Verdad? 77 Aquí donde estoy Qué bien que está usted Excelentemente bien Doctor ¿Y no ha pensado En jubilarse En retirarse En darle paso a la juventud No, no, no En dejar de ser El eterno No, no, no Yo no tengo yo En este momento Mandón de su partido No, yo no tengo en este momento El mando del partido Lo tienen los colegiados Tres colegiados Es dinástica la cosa ¿Lo tienen sus hijos? No, ninguno de mis hijos Está de manera que ya Ah, verdad, verdad Usted no pudo imponerlo No, no, tampoco Salió Otra calumnia No, no es eso Otra desinformación En el partido En el partido No hay ese sentido dinástico ¿En el partido? No Porque bueno Si yo lo admitiera Hay algunos que no lo admitieran Si yo lo admitiera Estaría admitiendo Que los triunfos de mis hijos Son consecuencias Que son hijos de papá No, no Yo quiero mucho a mis hijos Ellos tienen méritos propios Ah, pues de luego Me gusta que lo reconozca así Absolutamente Porque cuando se habla de dinastía Y simplemente porque nací No es verdad De los mismos genes Y por eso soy Entonces no soy Simplemente me hicieron Pero no, mis hijos valen Y yo estoy muy orgulloso ¿Quiere mucho usted a sus hijos? No, fuera del amor Sí, sí No, pero además Siempre ha sido usted Un padre Reconozco en ellos Además un valimento personal Que lo demuestran en la profesión Lo han demostrado en la política Y lo demuestran en su propia vida privada ¿Vale? Que por eso Doctor, usted No hay sentido dinástico en el partido Bueno, felizmente no Ah, sí Ni monárquico Pero usted siempre Se sentirá rey No, no es como en la rancera No Hay una cosa que no se puede evitar El dueño del fondo Sigue siendo el dueño del fondo Viejo Se vuelve a sentar ahí El dueño del restaurante Se vuelve a sentar ahí Y toma sus copas El artista viejo Sigue sentado Con los artistas jóvenes El torero Dice que se retira Y nunca se retira Hay una especie De placer extraño En seguir dentro Lo que uno ha creado Dentro de lo que uno ha estado Con lo que uno ha vivido Y al mismo tiempo Hay un seguimiento Increíble El otro día Por ejemplo Estaba revisando Una lista De personas jóvenes Y veía repetidos Los nombres Pero también repetidas Las mismas actividades Fulano abogado Su hijo abogado Me engano al literato Su hijo literato Igualito En las mismas líneas No, pero a veces El libreto se rompe No vaya a ser Que usted esté Condenando a su hijo A candidatear a la presidencia Y perder varias veces De repente ganan Yo creo que Quien candidatea Y pierde Pero no pierde La clase Como usted Candidateó en buena hora Como usted ¿Alguna vez ha preguntado ¿Qué me impidió llegar? Bueno Mi forma de ser Yo tengo una mala costumbre Digo las cosas A la cara Y directamente Y nunca Y nunca Y nunca admito Que a un pueblo Se le pueda hacer La engañifa De la oferta Sabiendo que es él El propio pueblo El que tiene que aprender A corregirse Aun cuando uno tenga Además La obligación Yo habría sido Y seguiré siendo Siempre un candidato Derrotado Porque tendré Que decirle A mi pueblo Algo que aquí Ocurre mucho También en este programa Y disculpe La segunda comparación Pero que la aprendí Leyendo A Este filósofo Español A ¿Hortín y Gasset? No, no, no El literato ¿Vasco? No Ya murió Que decía Cuando voy A las provincias Vascongadas Hago el elogio De Castilla Y cuando estoy En Madrid Hago el elogio De los vascos Porque a los pueblos Hay que escupirle En la cara Para despertarlos ¿Un amuniano es eso? Un amuno Claro Entonces Es ese estilo Que consiste En decirle A las gentes A la cara Lo que le toca oír Eso no gusta Pero se respeta Y yo siento Sinceramente Puedo haber perdido Pero siento El respeto De la gente Así es Y siento el respeto De la gente Hacia mi partido Que ha sabido Mantener una línea Golpeada desde acá Golpeada desde allá Pero que sin embargo Ha sido siempre No es verdad Los mismos principios Y la misma línea De manera que Los años pueden pasar Un poco la afición del torero Que quiere regresar En su caso Pasan poco Están lentísimos Me mantengo y me defiendo ¿Qué fórmula tiene usted? Vivir la vida tal como ¿Spray de KH3? KH3 Toma a mi madre No es un geriátrico fabuloso ¿Qué hace usted? Se zambulle En una jalea Juego Juego mi frontón ¿De amalar? Juego mi frontón Dos horas Miércoles, sábados y domingos En el club regatas En chorrillos Donde puede ver En cualquier momento No lo hago mal Bueno, tampoco Es legendario Que lo hace bien Y entonces Remo o nado Cada vez que puedo Y ejerce el papel Y ejerce el papel Clandestino De don Juan De don Juan imaginario No, no, cuidado No, no, tampoco No, no me jubila Ante de tiempo Simplemente Hay cosas que se pueden hacer Pero hay que saberlas hacer Con discreción Y hay cosas que se pueden hacer Y de las cuales uno no puede Vanagloriarse Ni debe vanagloriar Jamás Los caballeros El verdadero varón Hace lo que puede hacer Pero calla Lo que puede haber hecho De manera que Esa es la regla fundamental De un varón No ostentar En la política Transparencia Y en la vida personal Digamos Prudencia 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 Doctor Bedoya Qué gran lección Es usted tan simpático Nunca ha dejado de ser simpático A Dios, gracias Nunca ha dejado de ser Respetable y simpático Dios me dio esa calidad Yo le agradezco Esa calidad Y yo mucho al programa Y además la tranquilidad De este diálogo Que no tiene nada No ha habido nada de tenso Nada de especial Nada Y sin embargo Hemos recorrido tantas cosas Así es Da gusto conversar así A mí también A mí sobre todo Tras la pausa Volvemos con el programa Linda, Linda Música 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 Gracias.